Hoy queremos extender una invitación a todas aquellas personas que se manifiestan en nuestra ciudad. Sabemos que es un derecho y está permitido en luz de las manifestaciones. Preocupados por los cuantiosos daños en el patrimonio público a causa de los actos vandálicos, algunos uniformados de la Policía Metropolitana salieron a las calles a dejar un mensaje de paz y reconciliación a la comunidad. La idea es decirle no a la violencia. La Policía Nacional se encuentra realizando una campaña que se llama manifestación pacífica. La preocupación de los comerciantes del sector del hueco también se hizo notar durante la jornada, ya que luego de las pérdidas a causa de la pandemia se siguen presentando afectaciones económicas, pero ahora porque deben cerrar cada vez que empiezan los desmanes. Actividades como esta se llevarán a cabo en diferentes lugares del Valle de Aburrá. La campaña también busca que la comunidad entienda que la protesta es un derecho constitucional, pero el vandalismo no.